en todo el área de estatal hermano mío yo con un promotor como tu yo hubiese triunfado hace rato tu has triunfado siempre hermano vaya para que tu sepas contigo yo me voy hasta la muerte hablando de una canción así contigo yo me voy hasta la muerte ah tu eres compositor que pasa hermano verdad que es un monstruo estoy aquí por loco no por estúpido ahí está yo me voy para orilla voy para allá contigo yo me voy hasta la muerte él es cosa solo él solo goza ya me tiene ya me tiene me tiene puesto aquí a los músicos esto es increíble oye esto contigo yo me voy hasta la muerte aunque la muerte siga mi camino y si no pagas tú el velorio yo me quedo aquí en la funeraria y no con oriente y habana chuga abre eso ya abre eso ya la sorpresa es la que tenemos aquí un conjunto de músicos hermanos algunos los conocía de muchos años igor oriente a ustedes dos muchachos no los conocía pero un placer estar aquí con todos ustedes háblame un poco de esta agrupación hermano habana chuga bueno chicos mira el problema de habana chuga es que aquí todo el mundo es bien sweet ah dulce todo todos somos dulces tigli serio tigli serio ahí está y entonces pues nos reunimos y bueno y como va a ser esto diceme bueno pues habana chuga y como todos somos tan sabrosos y tan dulces pues nada no hubo contrario todo está muy bien y cuando yo les dije vamos a estar en el programa de Hino que vamos a tocar con Hino este dejó una orqueta que tenía el bajista dejó de tocar en el software oriente dejó dos o tres clientes que tenía ahí y el trompeta dejó a no sé quién yo sé que todo el mundo se fue conmigo y contigo y esa es la realidad ya van a chuga hermano yo sé yo sé lo que Terry Muñiz gracias mi amor por tú tocas trompeta también no no clarinete piano 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 ok voy a hacer una anécdota bien rapidito una vez yo estaba saliendo de nuestro trabajo allá en Madison Avenue ya la dije ayer pero la primera vez que la digo en el aire y estaba yo pasando por uno de los bancos grandes estos que hay en Nueva York City Bank y había una banda de músicos tocando que el banco obviamente auspiciaba esto para atraer gente ahí y sabes como es Nueva York donde quiera hay música y oigo yo pam 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 Hino pam 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 oye y digo quién rayo eso será conmigo eh voy miro para allá hermano estaba Igor tocando para allá y agarró el micrófono y dijo ladies and gentlemen the number one radio guy in New York vino Gómez los gringos aplaudiendo y yo decía qué es esto thank you gracias Igor eso es lo bueno tener amistades en el banco si es del banco tiene que ser bueno hay que estar conectado verdad no no es que bueno el banco es bueno el billete esa gente paga si 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 cuando tú te vestías mucho mejor cuando trabajabas para el banco no el tiempo ha cambiado el coronavirus nodal debo decir hermano que tremenda actuación la tuya cerrar el espectáculo nuestro de Té Supremo allá del Té Supremo para las madres y tremenda organización hiciste allí y quiero felicitar también al señor Leo al señor Leo que fue el que hizo la programación de cómo íbamos a entrar cómo íbamos a salir todo quedó perfecto Leo un aplauso para Leo y Teresa Muñiz que también y Teresita también que estaba allí la camarógrafa Teresita estaba de camarógrafa y tú te has hecho famoso entonces estás en todo Facebook hermano no 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 de ahora en adelante todo el mundo pasa por mi casa a cobrarme a uno le debo tres pesos al otro dos y todo el mundo tocando mi apuesta oye ya me enteré ya me enteré que está ya tú sabes paga ahora una pregunta musicalmente hablando hermano yo no sé nada de música aunque debería saber porque yo tengo una vena de música yo creo que es esta como ustedes si se agrupan Oriente está sonriendo porque ella le está esperando el batazo ustedes lo pueden poner así tirar juntos así como una sopa y pa 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 y ya arrancan y ya porque aquí todos son profesionales todos son profesionales aquí tú te haces una señal con el ojo derecho y saben que es en mi bemol dos veces izquierdo la abre la boca es un sostenido y ya ellos saben ya lo que hay ellos son un zapajote Vilche tú sabes lo que me está pasando por la mente ¿no? ¿qué se te está pasando por la mente? me está pasando por la mente hacer un fiestón hermano con esta gente nada más y con Nodal y tal vez traer otro cantante tal vez Richie Vega puede cantar ese día Richie Vega no dale dale pero podemos hacer algo hasta más grande canto yo contigo un poco de Podito Vega el sentido ¡hey! dime ¿eh? Lino Lino hermano Lino con lo que toca los gongos Lino lo que pasa es que yo no le entiendo a Lino lo que habla no nadie le entiende lo que habla eso es un idioma que es el solo es un idioma el solo no ha llegado aquí eso todavía pero es algo así Lino habla que sí oye Lino bueno la cosa que no tú vas a hablar en la radio chico ¿te oí? oye tú me lo estabas diciendo pero no te vas a ver yo te oí porque yo te oí lo único que se le entiende es la última palabra que cierra y yo le digo siempre y yo le digo siempre sí sí así mismo es y él se queda contento es increíble ya eh Vilches estamos listos para arrancar hermano con el primer número vamos damas y caballeros la sorpresa que yo posteé debo decir en el español mío en Facebook anoche y lo que